El proyecto denominado Probiónica, el cual tiene como objetivo imprimir todos los huesos del cuerpo en base a materiales biodegradables y amigables con la naturaleza, mismo que fue presentado en junio pasado por alumnos y maestros del Tecnológico de México Campus Tuxtepec, bajo el lema Prótesis al alcance de todos, entregó sus dos primeros resultados a personas con discapacidad que son parte de un sector vulnerable de la sociedad, ya que una niña y una señora de escasos recursos fueron las beneficiadas con las primeras extensiones de sus brazos, más una tercera prótesis para perros y gatos, aún en existencia y en busca de quien la requiera. La impresora 3D de Probiónica consta de 75 centímetros de área imprimible por 30 centímetros de altura y 30 centímetros de ancho, que fue construida gracias a que los alumnos pusieron en práctica los conocimientos obtenidos en el aula, los cuales fueron impartidos por catedráticos del Tecnológico de México Campus Tuxtepec. Asimismo, se hace notar que la totalidad del proyecto fue financiado por la institución antes mencionada y para ponerla en marcha se lanzó una convocatoria para donar, a través de la máxima casa de estudios, prótesis para las personas de escasos recursos. Podemos mejorar la calidad de vida de los tuxtepecanos en el sector económicamente vulnerable, que no tienen o están pasando por el proceso de aceptación de la pérdida de un miembro. Con nuestro desarrollo tecnológico podemos coadyuvar a que este proceso sea más aceptable debido al bajo costo de nuestras prótesis y en parte gracias a que nosotros construimos toda la maquinaria necesaria para fabricarlas. Nuestras prótesis son amigables con el medio ambiente, debido a que el material de impresión está hecho con ácido poliláctico, un material compuesto tanto de fécula de maíz o caña de azúcar. En ambos casos esto es biodegradable. Sin embargo, si el paciente requiere de una mayor dureza en las prótesis, se puede cambiar este material por filamento de fibra de carbono, ya sea en el caso de levantar objetos más pesados o incluso sustituir las partes de soporte y de fricción por metales. Este prototipo concursó en el evento nacional de innovación estudiantil, donde obtuvieron el primer lugar y también participaron en el mes de septiembre en la etapa que se llevó a cabo en el puerto de Veracruz. La entrega se llevó a cabo ante la presencia del ingeniero Rogelio Gómez Castillo en su calidad de secretario del Consejo Ciudadano de Vinculación del Tecnológico de México Campus Tuxtepec, quien constató que las prótesis fueran entregadas a una niña y una señora. Esta última agradeció el trabajo realizado por los jóvenes y así lo mencionó. Del trabajo que ellos hicieron junto con el profesor Gaspar, qué necesidades, qué era lo que me inquietaba hacer. Entonces yo les dije lo que me inquietaba, cómo quería y se fueron adaptando. Ellos fueron componiendo todo para que la prótesis quedara de acuerdo a lo que yo necesitaba. Muchas gracias muchachos, a todos y a los que no están presentes. Los alumnos que participaron en el proyecto ProBiónica son los siguientes. Azael Hernández Lorenzo, de 19 años de edad, de la carrera de Ingeniería Electromecánica. Lorenzo Antonio Hernández, de Ingeniería Electromecánica, con 20 años de edad. Emilio Cruz Mendiola, de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales del cuarto semestre. Así como Ángel de Jesús Reyes Gómez, de la carrera de Ingeniería Electromecánica del segundo semestre. También participó José Francisco Martínez Moreno, en Sistemas Computacionales del cuarto semestre. Y el catedrático asesor es Gaspar Sánchez García, docente de la Ingeniería en Sistemas Computacionales. Finalmente, el director del Tecnológico de México Campus Tuxtepec, Santiago Enrique Torres Loyo, reconoció el trabajo de los jóvenes y resaltó la importancia de que este proyecto se vincule con el sector social. Es importante que esto se vincule con el sector social. Vamos a ver quiénes podrían estar interesados en financiar, en apoyarnos para que esto tenga un crecimiento de mayor impacto en el sector social. Sabemos que hay una gran cantidad de personas que requieren esta ayuda. Y bueno, podemos ver cómo cuando hay el entusiasmo de estudiantes que ya tienen un cierto conocimiento, sí. Hay el entusiasmo también de quienes tenemos la responsabilidad en las áreas, como la maestra de metalmecánica, los mismos docentes, el maestro del sistema, sí. Para El Piñero, Periodismo y Debate, Carlos Abad.